Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiran, no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos, donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo, que ando como quería Y también sigan insistiendo, que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente, que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando, si vas avanzando Y ahí les va una mía, que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Marquez Junior Oiga No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado, un dicho fue diciendo Y el presente de frente, el toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo Ya llegué Aervation ¡Bienvenidos! 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 en Correa de San Juanitas también en Correa de San Juanitas porque lo vemos con Raja de San Juanitas y nos vamos hasta Raja de San Juanitas y no se confunda la banda sacramento de Raja Rubio Martínez y otra gracias por siempre invitarnos agradecidos con ustedes y saludos gracias a todos los que nos vamos a enseñar ya estuvimos por ahí también dándole sus mañanitas al Santo Patrono que siempre nos bendice, nos protege para ellos seguimos ya en los vestidos particulares así que en los charcos ándale en Correa de San Juanitas porque nos vamos nos vamos hasta el recho, al gran baile recuérdalo los cadetes, servidores de Juan y Rogelio los dos primos y vino con sorpresa ¡Nos va! ¡Nos va! ¡Nos va! ¡Nos va! Gracias por cuidarme tanto, por decirme y tránsito 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 Por eso siempre a tu vida hasta la fe que sentí que nunca nos han fallado Y traigo ese amor a la gente más la que con ella me gusta como mi lado Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Y me traigo así a mi vida desde tu tiempo Ya estamos acá en Rancho, San Juditas, oiga, a ver, vamos a poner aquí tantito. Bueno, vamos a mirar nuevamente, buena noche, buena noche, para todos los que están presentes, vamos a dedicar a la música, hoy estamos de fiesta, precisamente nuestro patrón. Saludos, 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 aquí estoy en tu capilla, mi San Juditas, Saludos. Aquí estoy en tu capilla, mi San Juditas jadeo, vengo a pagarte una banda, y esta vez no es por dinero, solo traigo mi presencia, mi vida a ti te la entrego. En este camino recio, donde yo siempre navego, hace salto de presencia, en todos mis movimientos, yo siempre voy pa' delante. Y nunca he tenido miedo. En este día aventuroso, vengo a cantarte a tu altar, cada 28 de octubre, la banda vengo a pagar, sigue cuidando mi vida. ¡Líbrame de todo el mar! ¡Líbrame de todo el mar! ¡Líbrame de todo el mar! ¡Agradeciéndote siempre, mi santo más poderoso, para mí eres especial! En tus manos dejo todo Te traigo tus veladoras, te respeto y te valoro En mi piel estás tatuado, te traigo en mi pecho de oro Mi sacudito estadeo, de varios seres patrón Cada 28 de octubre vengo a cantarte a tu altar Cada 28 de octubre le vengo a pagar Sigue cuidando mi vida Líbrame de todo Bueno, mis amigos, pues ahí entregamos los primeros terminos como loco Con todo el cariño y beboquio, las músicas a los primos Ahí entregando, vamos a empezar con esto, vamos a mandar las algoditas Estamos aquí con dos, digamos ustedes, entregando música, entregando temas Estamos levantando el álbum, por supuesto, familia Avanzamos en la música de sus amigas, los primos Pero bueno, amigo, vamos a irlo con lo que está proporcionando en este día Y el audio, muchas gracias para hacer todo tu staff Nos vemos amigos, avanzamos entregando más de la música Gracias, hermanos, amigo, mi primo Hace mucho que lo escucho, hace mucho que lo veo Hoy le canto este corrido a mi San Judas Cadeo El protector de los pobres y todo México entero La labor de este gran santo no tiene compasión Tú le pides un milagro y nunca dices que no Le reza su novenario y él cumple tu petición A todos los santos que hoy yo los llevo aquí en mi vista Yo jamás me olvido de ellos, también desprendo velitas Pero aquí en mi corazón solo llevo a San Judita Si Jesús le dio el derecho y le dejó esta no Yo le canto con respeto y le rezó con fervor Cuando estoy desesperado, nunca me niego a un favor En los momentos de angustia, él siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado solo, él siempre me ha protegido Al cesar lo que es el cesar y alejar de su corrido A todos los santos que hoy yo los llevo aquí en mi vista Yo jamás me olvido de ellos, también desprendo velitas Pero aquí en mi corazón solo llevo a San Judita Bueno vamos amigos, pues seguimos entregando como no los temas especiales hoy en este día Como no, toda la gente ganó esa campaña un primo En esta noche, un buen día que está atrás de los amigos de la banda Así que por favor, que nos hagan el favor de moverlo por favor Los amigos amigos de la banda están por salir Así que al buen día que está ahí atrásito de esa van por favor Que haga un poquito de espacio Primo, vamos a ver la música en esta noche Vamos a bailar, vamos a disfrutar de toda la raza aquí presente Vamos a ver la música norteña De la música, de los amigos de los dos primos Primo, al instante Avanzamos mis primos ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ya ahí quedó Música Música En tu casa no me tires, eso lo pretendo yo, lo que quiero vida mía es tu amor y ese acabo. Música Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar, ya me voy por otro rumbo, nuevamente a nadar. Música Música Nadar con contracorriente, pase hasta el amanecer, así hemos vivido siempre, luchando más con poder, el color de nuestras razas, lo llevamos en la piel. Música No se equivoquen conmigo, tampoco soy un cualquiera, traigo mi escuadronecito y lleno mi billetera, y la mujer que me gusta, la pase por donde quiera. Música Bonita pistola escuadra, de ese calibre cuarenta, que tira bien seguiditos, los tira más de cincuenta, con sus cinco cargadores, y el cañone se calienta. Música 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 A mis amigos sinceros, un saludo yo les mando, a los Alonso y los Vázquez, todos los que están tomando, los Ancuña y Avidales, los Alanes y Camacho. Música 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 ya con esta y me despido ya me voy a retirar a todos mis amigos yo les quiero recordar que el corredor al saldado nunca dejen de escuchar vamos a ir acopreciando en esta noche primo al instante para la amiga Liliana Garza se llama El Carrito Azul de la música Bordea los gocemos bueno que es para el baile el simbón Sábado le dice a Juan olvídase el detalle prepara bien el plan para que no nos falle en un carrito azul llegaron a la arena hoy entregaron todo y vendieron el dinero seguros de triunfar se fueron a los lugares y fueron a llegar entre puros judiciales al ver que aquellos dos pasaban muchas ganas revisan el carrito y les hallan marihuana los iban a agarrar pero se equivocaron por qué Sabas y Juan están preparados adentro recto del mar se armonaban la cera y no hay ningún detalle por este contramargo y no hay ningún detalle por este contramargo de悲 adjustivo soy el amo de la sierra en mi caballo retengo Cuerudo soy con herencia Ser dulce, acoso y todito Cuando ando allá por la sierra ¿Dónde tengo mi amorcito? Mesa de la libertad Y el 16 de septiembre No hay un grande cigallito En ramada cigalliente El bejujo y anaguales Que es la ilusión de la gente La virgen del contadero Adoración de la gente Que le piden con esmerón Si un hijo se encuentra ausente La visitan con esmerón Yo he sabido de su suerte Soy el amo de la sierra Las praderas es mi gusto Andando allá por la peña Y bajo por el rebugio Colonia Santa María El bejujo y anaguales Y hasta el reino 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 En mi caballo retinto Yo me despido, señor En mi caballo retinto En mi caballo retinto Y arriba, ese primo En mi caballo retinto 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 Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra Tierra, Tierra 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 Fue, 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 fue la querida, por lo pasado yo te perdoro. Esperando a que vuelvas dormido, y a vendreda la noche de luna. Aunque sea tu querer mi castiga, con el plano me mande a la tumba. ¡Vuelve, vuelve bien de mi vida, dirás que sufro por tu abandono! ¡Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdoro! ¡Nos continuamos! ¡Buenas noches! Vamos a bailar mis amigos, en esta noche estamos lindas. No sé de San Juanita, hasta Leo. Ahorita viene también las melodías para él. ¡Vamos a bailar mis amigos, bien esta melodía! ¡Sí, hombre pajarero! ¡Suéltelo, padre! Y ya estamos calientes. Después de lo que... ¿Y este título? ¿Ya se me acabaron? ¡Ahí se me hicieron ahí! Arras, y ya se me hicieron. Vamos a bailar 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 Que está junto al río, de buenos tratos, y eso al modo mío Es muy policiana, como yo la quería, pero ya ni modo Se chingaron todos, pues a yeguas que ya Chulada de yegua, que era como arranca De las nuevas gelas, a cualquier repotranca De color rojito, un muchacha de nancas Que tiene el ojito, su borrota y suesta ¡Lo continuamos! ¡Siguimos avanzando! Ok, ¿Quiere Calle Blanco? ¡Cámaras Martín! ¡Lo vamos a acoprecer! ¡Cámaras Martín! ¡Y es el Calle Blanco! Yo soy el Calle Blanco, de aquí llego cantando Me gustan las bolitas, y lo que me ando buscando Volteras y casadas, a mí me dan lo mismo Me encantan las décadas Y el ojo tiene el maldito Por un amor sincero, me juego hasta la vida Por la que yo más quiero, mi moñita cosetida Porque el mi gallinero, aquí nomás tocan los dos Y sepan los bolitas Yo soy el bello blanco Yo soy el bello blanco Yo soy el bello blanco Por ella es consentidor Y si una brinda especial Y si una brinda especial Otra seña conmigo Por un amor sincero, me juego hasta la vida Por la que yo más quiero, moñita cosetida Por ella es consentida Porque el mi gallinero, aquí nomás tocan los dos Y sepa la bonita Y sepa la bolita Yo soy el bello blanco Yo soy el bello blanco Yo soy el bello blanco Eso es el bello blanco El bello blanco Yo soy el bello blanco que nunca se arrancaron valiente, decidido y muy enamorado yo soy el emeño blanco por ella es con sentido que si una me desprecio otra señal hola, amigo papá es para la gente que está bailando a ver este guapoquito se llama la calle 12, compadre ¡síntelo! 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 vamos a bailar vamos a bailar ya va a agarrar el guapoquito ¡síntelo! 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 vamos a bailar 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 Levantate de mañana, mírate que amaneció Denle un aplauso a Zafudita, gente Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades De las estrellas del cielo, que esperaba aparte tú Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Ya viene amaneciendo, ya la luz del día mostró Levantate de mañana, mírate que amaneció El aplauso, el aplauso para Zafudita Estadeo Aquí estoy en tu capilla y Zafudita Estadeo Aquí estoy en tu capilla y Zafudita Estadeo Vine a pagarte una balda y esta vez no es con dinero Solo traigo mi presencia Mi vida a ti te la entrego En este camino recio, donde Dios siempre navegó Haces acto de presencia, en todos mis movimientos Yo siempre voy pa' delante Y nunca he tenido miedo En este día aventuroso, vengo a cantarte a tu altar Cada 28 de octubre, la banda vengo a pagar Sigue cuidando mi vida Líbrame de todo mal Mil gracias por bendecirme Y camino en mi negocio Música Agradeciéndote siempre Mi santo más poderoso Para mí eres especial Música En tus manos dejo todo Música Te traigo tus pelados Te respeto y te valoro Música En mi piel estás tocado Te traigo en mi pecho lloro Mis zanjuditas rodeo Música Y varios seres patrón Música Música En este día aventuroso, vengo a cantarte a tu altar Cada 28 de octubre, la banda vengo a pagar Sigue cuidando mi vida Música Líbrame de todo mal Música Música En este día Líbrame de todo mal Música Música ¡Vamos a bailar! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias por los amigos! ¡Fueron Rafael! ¡Los saludos! ¡Fueron Rafael! ¡Fueron Salud! ¡Los saludos! ¡Fueron Salud! 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 A los Estados Unidos me despido de sus bellezas y los artes tan preciosos Los edificios, aeropuertos son las tuyas y su mujer es la rosa más hermosa Adiós, 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 yo ya me doy pa' no volver Lo que más quinta es que él quedó, por no saber qué me golpeó Continuamos Pa' que sigan bailando mis amigos, piéntese cuando venga hermosa la madre Denle vuelta Se vinieron, se vinieron Continuamos 4 2 3 1 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Así se baila! ¡Ai se baila! ¡Agua! coqueto es el coqueto y y hay que hacer un día para ustedes que la brillaron mis amigos y continuamos por acá estamos viendo corridos, vamos a conocerlos con mucho gusto para la frontera, por azaleo del destino, ayer empezó su carrera es hombre de descripciones, tiene lealtad y valor por esto su superiores, el dolor del montón que miraron las agallas, inteligencia señor es un boyote latino, es gormenar muño me hará nunca anda el mismo camino, ni deja huella pintada cuando ha llegado el registro, es un gallito con placa heroica Matamoros, pueblito que yo recuerdo en la desalta de la ira, donde estuvo prisionero salió por la puerta grande, como han salido los buenos creció en el cuarto distrito, en esa tierra bonita que son mi Kiguana y Tula, mi Bustamante y Palmillas también el plan de Juan Mabel, pedazos de Tamaulipas es la santísima muerte, la que le brinda su luz y también un amoneto, le mandaron de Perú es el coyote latino, es un hombre como tú y dan muy bien su distancia, no confundan a un amigo ya le han puesto muchas trampas, pero ella es nunca caído a su poderle a su amor, es el coyote latino continuamos, ya lo estamos haciendo hasta el coyote latino seguimos bailando, seguimos con mucha música para toda la gente que está presente, se llama el fronterizo siéntate compadre vamos a bailar se vinieron, se vinieron se vinieron aquí los 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 del ¡Séviñero, Séviñero! ¡Tiene papel, ¡tiene papel! ¡Séviñero, S las manos! ¡Gracias! ¡Hasta la luz! a la gente que está yendo a través de la página de espuelas y caballos saludos a la viana americana saludos a la gente 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 saludos a la gente